Bienvenidos a un nuevo directo de Santuario. Mi nombre es Karina. Yo soy Javier. Y a partir de este momento comienza un nuevo directo del Santuario Rock Muro. Le damos la bienvenida a toda la gente de Latinoamérica, Argentina, el interior del país y todo habla hispana perdido por el mundo. Hoy nos encontramos con la gente de Holter. Ahí está. Ellos ya se van a estar presentando. Y bueno, chicos, a partir de este momento y por más o menos 40, 50 minutos vamos a tener un poco de información, vamos a conocer quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus expectativas y muy buena música, por supuesto, ¿no? Así es, Karin. Y bueno, para empezar vamos a pedirle a cada uno que se presenten, que nos digan, bueno, sus nombres y qué hace cada uno a la banda. Aunque bueno, igual es medio obvio por los instrumentos en sus manos. Pero bueno, está bueno que lo digan también. Bueno, mi nombre es Cristian, soy vocalista de Holter y hago guitarra base y, bueno, algunos punteros también. Buenas. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Sánchez y soy guitarrista de Holter y intento hacer coros. Buenas, mi nombre es Lucas, trato de tocar la bata acá en Holter, le damos con toda full y seguimos con mi amigo Marquitos, que es el que le da. Buenas, mi nombre es Marcos Ávila y, bueno, soy bajista de Holter. No, todavía aprendí. Todos tratan, pero cuando ustedes escuchen la banda se van a dar cuenta que no están tratando, sino que lo hacen bien en serio. Así que chicos, para empezar queremos hacerle un par de preguntas. Bueno, la primera, obviamente, va a ser cómo comenzó toda esta historia de Holter, cómo fue que ustedes se conocieron. Y bueno, cuéntenle un poquito a la gente para que sepan un poquito más de ustedes. Bueno, comenzó Cristian. Claro, la banda no comenzó como Holter, pero bueno, se empezó llamándose Rapto, Rapto era de otra banda que empezó en el 98, más o menos. Y fue con un par de amigos que dijimos, bueno, empezamos y queríamos transmitir el mensaje en el que creemos. Y bueno, empezamos haciendo covers primero, después covers de Barney, de Buanerje, de Logos. Y mientras tanto íbamos haciendo nuestros propios temas, pero queríamos empezar. Y después ya en el 2004, más o menos, fue como que la formación cambió totalmente distinta, dejamos de tocar con esa banda. Y así que Holter en realidad fue como un proyecto nuevo, pero lo que pasa es que muchas de las canciones que veníamos tocando con Rapto las seguimos tocando con Holter. Entonces, por eso como que hay una fusión, pero es una banda distinta. Con Holter fue aproximadamente en el 2000. En realidad, antes de ser Holter, yo me integro a la banda cuando era Eternos. O sea, tuvo varios nombres. Rapto, Eternos y Holter. Y Holter. El año que viene otro nombre. Así, para no perder la costumbre. ¿Puedes decirle a la gente que vaya tirando nombres nuevos? Sí, sí, que vaya a la gente. Ahora, vamos a ir evaluando. Un concurso, ¿viste? Yo me sumo a la banda en el año 2006, más o menos, por un conocido en común, del baterista de ese entonces. Y entro a la banda como bajista. Necesitaban un bajista. Y yo tenía ganas de tocar. Yo tenía 16 años y quería tocar. Lo que sea. Dame el güiro. Dame el güiro. Voy, Sego Mate. Quería estar en una sala de ensayo. Ya tenía alguna experiencia, pero con bandas más de barrio, más, no tan en serio como era la propuesta de los chicos en ese entonces. Y bueno, entro a tocar el bajo y por ahí me prestan la viola y me dijeron que en realidad toquen la viola. Así que... Nada, porque cuando vimos como tocaba la viola dijimos Dejá de joder con el bajo y... Así estuvimos mucho tiempo sin bajista también. Estuvimos un tiempo sin bajista. Y nada, y... Y entre procesos de cambio y muchas cosas, Holter siguió adelante, ¿no? Muchos años, hasta la formación actual, que el último integrante es Luquitas, que no, Batero, ya hace un año y moneda, ¿no? Sí. Un par de meses. Un año más. Así que nada, me sumé y medio que el estilo lo fuimos haciendo entre todos, influencias entre todos. Por ahí se venía haciendo algo más clásico, ¿no? Sí, más metal clásico. Un poco de power metal. O sea, yo tenía muchas influencias de... Así como de striper y bueno, bueno, es todo el white metal, pero también Stratovario, y bueno, bandas de power también. Y venía un poco por ese lado. Sí, sí. Y Nicky venía con otras influencias. Sí. Yo en realidad me crié por mi viejo metalero. Saludos a mi viejo. ¡Ahhh! Eduardo Senior. Él muy trayero. Metallica, Mega, de Mayden, ¿no? Los allá. O sea, y me mamé de todo eso de chico, pero al ir tocando la viola me tiré para lo que es progresivo. Bay, Dream Theater, Symphony X, y venía con esas ideas que... No me salían, obviamente, todavía. Ni todavía me salían. Pero venía con esa influencia y eso traté, intenté de volcarlo a la banda que se hizo una masa rara que es lo que hacemos hoy. Bienaventurado el que lo entienda. Claro, pero además eso enriquece a la banda como banda, ¿no? La fusión de influencias hace que cada banda sea característica en sí misma y tenga eso rico que tienen para ofrecer. Entonces, ¿qué les parece si nos cuentan, por ejemplo, por allá atrás de nuestro bajista Mariquitos, a ver, ¿cuáles son las... Bueno, ya nos hablaron los chicos de sus influencias, pero queremos escuchar también a ustedes qué tipo de influencias tiene y cómo afecta a la banda, ¿no? Claro. Bueno, Lucas tiene un... Johnny Ayala dice un saludo para Luquitas y los chicos. Claro. Son uno de los intermediarios. No, no. Está Niki del otro lado. Siempre quedaría... Hasta que no habla y dice, dijeron tal cosa, nunca la presentamos. Bueno, Nicole... Niki... Nicole es cuando estoy enojada. Ah, claro. Niki está en las cámaras, así que va a estar contándonos quienes están ahí charlando. ¿Listo? Sí, sí, nada más. Ya está. Bueno, vamos a escuchar a Marcos, entonces. Y bueno, las influencias, mucho lo que es nacional, más que todo. Siempre me volqué con lo que es nuestro idioma. Argento. Bien, Argento. Entonces tenemos Argento, Pomer, sí, viste. Y... Progresivo. Y bueno, siempre dentro del ámbito cristiano. Nunca me fui para el otro lado porque fui siempre nacido en... En cuna cristiana. Sí, sí. Siempre fui mamando todo... Música. Todo eso, ¿no? Perfecto. Pero así, Logos me... Es tu referente, Tu referente es Logos. Así, bien Argento. Sí. Y lo tuyo, Cristian, ¿qué banda tenés como referencia que decís me influyo un montón y esto vuelco en la banda? Yo creo que todas las primeras composiciones tuvieron mucho de la influencia de Logos. Escuchaba mucho Logos, Anerges y Barney. A full. Estrada, Hyper. Y bueno, bandas Bluewood y todas bandas de... De los ochentos. Bien músicos, rockera. Tal cual. Pero después, como te decías, Tratovario, Rhapsody, mucho Power, Sonatártica, todas esas bandas y también siempre escuché mucho Argento. O sea, escuché de todo porque soy muy amplio en eso. Dream Theater me gusta mucho, Hermética, B8, también lo escuchaba muchísimo y también de otros estilos también, no es que me cierro solo en el metal. La verdad es que me gusta un poco de todo, música clásica también la escucho mucho. Entonces, bueno, yo creo que sale un mejor jeje de todo. Claro, es una fusión de todos los estilos. Y acá, amigo, a ver, contanos un poquito, bueno, el batero siempre, viste, tiene como... empiezan a tirar nombres, así que uno como baterista no tiene idea de quién está hablando. Primero, por ahí, las influencias que tuve primero, por ahí de pibe, era también en un ámbito cristiano, uno va escuchando las cosas que por ahí se van presentando en la iglesia. Después, cuando me fui abriendo un poco más en el ámbito de la música, bueno, tenía referentes como, no sé, bandas como System of the Down, en un momento nos abrió la cabeza mucho a Johnny Ayala que ahora le mando un saludo, con Dream Theater nos partió la cabeza que fue algo muy nuevo para mí, para mi hermano, y después bandas de death metal, digamos lo que es sueco, mucho de afuera. Ah, death metal, ya pasamos a... Claro, ok. O sea, tenemos gente argento, progresiva y ahora death metal, o sea, tenemos un condimento muy especial. que escuchaba mucho Mortification, todo lo que era, mucho. Así que hay condimentos de todo. Hay un batero en ese estilo que tiene mucho blasfem, tiene mucho poder en la batería, por lo menos a mí me abría mucho la cabeza, eran las influencias que yo pude tener. La velocidad y así, tiene muchas cosas que por lo menos como para, por batero, te abre mucho la cabeza y la agilidad que te da también es bastante buena. Y lo que es sargento también, todas las bandas que hay acá de metales, me encanta, me dio mucha influencia a lo que sería rápido como Malón, B8, Nesli Lobos que es una banda muy influenciable, por lo menos para mí era lo mejor que había. Así que eso por lo menos para mí me dio cierta técnica para poder tocar lo que tocó y digamos. Y es lo que hoy estás brindando. Claro, es lo que hoy le brindo a ellos y lo que ellos también transmiten acá con la banda, así que es algo que está muy bueno. Qué bueno. Chicos, ¿cuánto les parece si vamos al primer tema musical? ¿Sí? Nos fijamos, cuéntenos un poquito qué van a tocar. Empezamos con un tema de los más viejos, creo, ¿no? Registro al placer, que ya cuando ya ingresé por allá ya lo tocaban. Se fue modificando un poco con los años, pero... y quedó esta ensalada. Quedamos a tocar ahora. Vamos a ver si se... Estamos. 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 La herida yo, alimentándose de la molestia Haremos salido contigo de la vida Esto es lo que estamos dejando Esto es lo que queremos comenzar Esto es lo que estamos dejando Esto es lo que queremos comenzar Esto es lo que queremos comenzar Este es lo que queremos comenzar Esto es lo que queremos comenzar Esto es lo que queremos comenzar ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos comentarios. Un saludo de Miguel Álvarez y uno de Sayago. Un comentario de Metalero Rubén. Aguanta en registro. Saludos a Cristian. Un aguante a Holter que tiene la bien arrebando desde hace tiempo. Y Noelia López, grande Holter. Saludos a los chicos. Un beso al batero que es un momom todo el aguante a Holter. Nos quedamos tranquilos entonces. Les quito a placer. Bueno, para mí uno de los mejores temas de Holter. Por lo menos de los que están grabados. Así que bueno, para seguir con las preguntas y seguir conociendo... Sí, sí. Estamos muy fuertes, ¿no? El micrófono. No, no, el... No sé cómo estarás sabiendo. No sé yo tampoco. Si la gente lo vende. Tenemos tiempo de ir ajustando. Sí, sí. Nos quedamos. Como para seguir conociendo a la banda, cuéntanos un poquito. Bueno, sabemos lo que significa Holter. No creo que vendría a ser como un aparato para medir los latidos del corazón. Pero bueno, queremos saber por qué le pusieron Holter a la banda. Bueno. Eh... Justo en el momento en que entró él y que tratamos de... como de buscarle una no identidad a la banda, porque había cambiado mucho ya. Eh... Dije, vamos, te voy a poner un nuevo nombre. Y no nos apuramos, pero estuvimos ahí tirando nombres un par de semanas. Y justo al batero que estaba en ese momento, se llamaba Hugo Walter Gómez. Eh... Como que él... Comentó que se puso un Holter y para él era toda una novedad. Entonces, no sabíamos bien para qué servía. Pero empezamos a... a relacionarlo. ¿Y para qué es? Bueno, para esto. Y... Y nosotros... Nos gustó el nombre, nos sonó bien Holter. Pero no solo porque no sonó bien, sino porque... Lo que veíamos que hacía el aparato era identificar las fallas del corazón, ¿no? Entonces, nosotros un poco... Siempre como banda teníamos el... El... El ideal y la expectativa de... De que cuando la gente escuche las canciones, que uno revise su corazón, ¿no? Entonces, con las... Con las letras buscamos un poco revisar eso. Es un... Yo creo que Holter no es una banda religiosa, sino que... Que tiene mucho contenido espiritual, las letras. Y buscamos no... No transmitir una religión, Sino una relación con Dios. Creo que... Que Dios es algo de todos los días. Algo que uno se puede relacionar... Como con un amigo. Y... Y bueno, tratamos de... Lo que sí... Holter siempre trata de romper prejuicios con el tema del evangelio, ¿no? Creo que hay un... Tenemos muy mala prensa. Mala prensa no... No sólo como banda. Sino la mala prensa de... El evangelio tiene mala prensa. Es algo tan maravilloso, tan... Tan bueno. Y la gente ya escucha una banda de cristianos, Uy, ¿no? Estos son religiosos. Y... De hecho, Lobos tuvo mucho ese problema también. Siendo una flor de banda. Siendo que habían estado en V8. Y tuvieron ese prejuicio de que son los evangélicos. Y... Y la verdad, no nos consideramos una banda religiosa, evangélica. Somos todos cristianos. Creemos en Jesús. Creemos que es nuestro salvador. Pero tratamos de transmitirlo rompiendo prejuicios de religión. Para ustedes, entonces... No. Para ustedes, entonces... Holter no es una banda denominada de white metal. Prefieren otro término. No, no. No nos molesta tampoco. Y... Nosotros siempre escuchamos white metal. Y nos sentimos parte de... De ese metal. Eh... Yo siempre escuché Striper, Holy Soldier y todas las bandas. Lo que... Eh... Si nos gusta es mostrar que... Que no nos encasillen. Que white metal no es malo. No es algo malo. Y no... No pasa por religión. Pasa por una relación con Dios, ¿no? Todos creemos en Dios porque tuvimos experiencias con Dios, ¿no? Porque... Porque tuvimos una religión y estamos obligados a... A seguir ciertos dogmas, ¿sí? Eh... Así que... No, no... No nos molesta para nada. Y hemos participado un montón de fechas de white metal. Pero sí que... No nos gusta encasillarnos ahí. En casilla. De hecho, buscamos tocar más... Eh... Más en lugares afuera. Ir a predicar a lugares donde no hay cristianos que... Que donde hay cristianos. Eh... No nos molesta. Hemos ido a tocar iglesias y a cualquier lado. Pero buscamos más, eh... Eh... Tocar en... Salir afuera. En las plazas. En... En pubs. En cualquier tipo de bar. Contanos un poquito... Bueno, ustedes hablaban recién... Bueno, no, 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 creo. Eh... Eh... Con respecto a esto, ¿no? A... El contenido espiritual... Eh... De las letras, de las canciones. Contanos, hablános un poquito, bueno, quién compone... Eh... Cuál es el fin, ¿no? ¿Cuál es el contenido de estas... De estas... De estas... ¿A quién está apuntado? Hablános un poco de, bueno... De la composición con respecto a las letras. Bueno, mirá. Cuando yo empecé a escuchar metal, eh... Ya te digo, empecé escuchando muchos logos. Eh... Barney y Bonerges. Y a mí Barney y Bonerges me influenciaron mucho en mi edad. Eh... Tenía 13, 14, 15 años. Iba a todos los recitales de ellos. Y me hacía bien escuchar, bueno saberlo. Bueno saber que me amas y también que has vencido. Me hacía bien escuchar Guerrero. Soy Guerrero y todo. Eh... Y sin ningún ánimo de crítica porque... Amo esas bandas y... Y he tenido el privilegio de compartir varias veces fechas con ellos y... Son... Gente... Buenísima. Nosotros queríamos transmitir... O por lo menos yo me proponía transmitir... El mensaje desde... Más para un inconverso. Más para alguien que no conoce. Y buscaba... Lo que busco cuando compongo canciones es... Utilizar un lenguaje... Que rompa el molde religioso. ¿Sí? Palabras que cualquiera que lo escucha diga... Che... Mirá lo que dicen estos muchachos. Mirá... Está bueno. Y no... Y que se queden con la duda. Que no digan... Uy estos son religiosos. No por el tilde. Nosotros nos importa y en los recitales siempre hablamos de Dios. Y nuestro mensaje es claro. Pero... Y no... No buscamos seguidores. Es la verdad. Holter nunca se preocupó por estar buscando seguidores o si el mensaje va a... A generar popularidad o no. Pero... Para mí la forma nuestra de evangelizar y de llegar es romper con palabras que por ahí solo entendemos los evangélicos. Entonces las letras vos vas a ver que sin necesidad de nombrar a Jesús o a Dios está clarísimo. ¿No? Una canción dice estoy aquí que la vamos a cantar ahora. Es de... Dice... Y estuve en la cruz por ti. Se reentiende. Pero en ningún momento dice Jesús. Eh... O aleluya... Gloria a Dios. ¿No? Eh... Antes de pasar al próximo tema una preguntita más. Este... Tienen un EP ya editado que se llama Marca Perpetua. Háblenos un poquito como fue digamos la... Todo el trabajo que llevó a cabo para lanzar ese disco. Eh... Bueno. Y también este... ¿Por qué? Eh... ¿Por qué le pusieron este nombre? Porque... Bueno. No es el nombre de ninguna de las canciones. Pero sí está en una de las letras de las canciones. ¿No? ¿Por qué eligieron este... Este nombre? Bueno. ¿Cuántos temas tiene? Como para la gente que no conoce este trabajo de ustedes. Es que... Eh... Es que... Cuando produjeron ese EP yo no estaba. Por eso no puedo hablar. Por eso no es que... Eh... Que hable Cristi acá o... O Marco, no sé. Bueno. ¿Quieres contar algo? ¿Te acuerdas? Sí. La verdad es mucho. Bueno. Voy contando y vos andas gritando. Eh... El tema fue así. Y... Queríamos empezar a grabar en realidad un disco. Habíamos grabado un disco de 10 temas que se llama Esperanza de Libertad. La experiencia fue muy buena. Estuvo bueno. Pero no lo terminamos de difundir demasiado. Porque... No nos... No nos terminó de convencer tanto el sonido de la mezcla. ¿Sí? Cómo quedó mezclado y todo. Y tuvimos el... Tuvimos eh... Eh... El... El problema de que el muchacho que nos grabó. Que nos grabó todo en cinta. Que era muy bueno. Estaba muy buena la calidad de la grabación. Pero... Nos fuimos de grabar y borró todo. Así que... No pudimos recuperar nada de eso. No pudimos remasterizar. Y eso fue un garrón. Eh... Y bueno. Entonces dijimos. Vamos a grabar con los mismos temas. Con algunos de los temas. Vamos a grabar algo nuevo. Y... ¿Qué pasó? Eh... Nos llevaba mucho tiempo. La verdad es que... Estábamos muy, muy ocupados. Esto lo... Lo amamos. Y lo seguimos haciendo. Por eso hace tantos años que lo hacemos. Y seguimos. Pero... Pero... Nos llevaba mucho tiempo grabar todo un disco. Y dijimos. Vamos a grabar cuatro temas. Vamos a cerrarlo acá. Y terminamos haciendo un EP. Y... Promocionándolo un poco más. Eh... Y el nombre lleva marca perpetua. Nosotros no sabíamos bien. Estuvimos hablando un montón. A ver qué nombre le ponemos. Y... El productor. Que... Joel Fernández. Que es un amigo de la banda. Y... Que se sumó a la causa. La verdad es un genio. Y... Él nos produjo todo. Y... Y... Él nos dijo. ¿Por qué no le ponen marca perpetua? Que... 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 Es un poco también... Un poco el mensaje de uno de los temas. Eh... Y que... Eh... Habla un poco de la marca. O sea... En cierta forma. Tiene varios mensajes. Uno es que... Que todo lo que vivimos. Nos deja marcas. Eh... Jesús dejó una marca. La contratapa del disco. Tiene una marca de... Eh... Una cruz. ¿No? Una cruz y... Un brazo crucificado. Eh... Y obviamente la... La marca de Jesús. Eh... Es una marca en nuestra vida. Y también. La tapa tiene una nena. Como parece que perdió a su familia. Y habla un poco también de la marca que la sociedad. ¿No? Que la sociedad está dejando perpetuamente. ¿No? Todos los conflictos sociales. Y todo lo que pasa. Deja una marca. Y genera cambios sociales. Que... Que... Vemos los resultados. Y vemos como todo lo que hemos sembrado. Termina saliendo a la luz. Y uno termina cosechando. Así que... Bueno. Viene un poco por ese lado. Bueno. Al final no habla. Dice en los comentarios que le subamos a la voz. A la voz. De Cristian. De Cristian. Subo yo entonces. Subo el volumen. Bueno, dale. Este... No, no. Pero eso es para la música. Para la... Para la... Para cantar. Para la parte de... Claro. Estarán cantando. Este... Esperemos que esté saliendo bien todo. Este... Sobre todo en la parte musical. Porque bueno. A veces por ahí. No sabemos como lo escucha la gente del otro lado. Pero bueno. Mayormente siempre se escucha bien. Así que nos quedamos un poquito tranquilos en ese sentido. Vamos a escuchar el próximo tema. Eh... Que se llama. Nos habías dicho. Estoy aquí. Estoy aquí. Y más o menos de que trata este tema. Bueno. De que nos habla. Y... Está un poco dibujado una... Es un tema que compuse también hace muchos años. Y... Y tiene más que ver con una experiencia personal con Dios. ¿No? En la que... En muchos momentos en los que encontré golpeado por la vida. Eh... Dios estuvo ahí. ¿No? Eh... Y uno por ahí. O yo por lo menos cuando la compuse. Traté de hacerla más... Más general. Y que la letra sea más... Como para que cualquiera se identifique. No la... No la cuento tan personal. Claro. Pero tiene que ver con eso. Con una... Eh... Con una experiencia con Dios. Vamos. El tema es el próximo. Era el guitar. Te voy a bajar un poco la idea. Vos sabés que tu viola es divina, ¿no? No. Te voy a bajar la mía. No. Es solo... No. 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Contale, contale No, no, eso lo guardo para mi intimidad Creo que por influencias Y por el enorme violero que es Y hasta el día de hoy Me sigue influenciando Symphony X Creo que Michael Romero es un violero Completísimo Y creo que Symphony X Son todos unos músicos tremendos Sería una banda tremenda con quien tocar Y la segunda Obviamente inalcanzable Dream Theater Pero ya que estamos fantaseando Vamos a fantasear Y acá Nacional Tocamos con bandas que la verdad Yo ya cumplí ese sueño Como Lobos Escuchaba de chico la leyenda De Lobos Que se separaba por allá por fines de los 90 Y un día estaba tocando con ellos De repente se juntaron otra vez Y tocamos con ellos muchas veces Vamos a sacarle el micrófono Dijo la leyenda Señores A ver Nosotros Nosotros vimos Vamos a contarle Nosotros vimos a Lobos Con la formación original Perdón Muchísima envidia Pero bueno Pero tocamos con Lobos Pero tocamos con Lobos Nosotros no Claro Peloneamos a Lobos Ustedes son viejos No Peloneamos a Lobos Y por suerte Muchas veces Como 6 veces Más o menos Y después otra banda Que para mí personalmente Que también tocamos muchas veces Con ellos Acá Nacional Es Jericó Jericó La voz de Iván Me parece De las mejores Del metal nacional Y por más que soy guitarrista Me influencia mucho Escucho muchos instrumentos Escucho a violonchelistas Escucho a pianistas Como Chick Corea Escucho a bateros Como No sé Como porno Y como Que estaba Que me gustaría Que hubiese entrado En Dream Theater Pero no entró Thomas Lang Y creo que Iván Con su voz También Influye mucho En mi forma O en lo que quiero Alcanzar como músico Y Jericó Me parece una banda Súper creativa Por ahí no me interesa Un estilo musical Mi preferencia Es que sea original Y Jericó Me parece De las más originales De acá De Argentina A mí en lo personal Llevado Al día de hoy Que me gustaría Me gustaría compartir En ese escenario Con Bonerges solamente Tengo un amigo Johnny ahí Que lo conozco Desde que éramos Dos pibitos Y compartimos en ese escenario Con él Tuve banda con él Tocamos todos Pero me gustaría Volver a estar con él En Bonerges Digamos Poder tocar con él Jericó también Es buenísimo Y algo por ahí Llevándole un poquito Más arriba No sé Malón Es algo como que también Me deja Algo decir Che Estaría bueno Compartir con ellos Pero hoy Bonerges Es lo que más me gustaría A ver Marce y Gaby Sí, tomen nota Nos está vino Marcelo Así que Nos está vino Marce Así que bueno Dale Saludos Y bueno Personalmente Sí hay bandas Que me gustaría tocar Pero Yo creo que Participar Más que Estar en el Dentro de De lo que sería Un festival Un festival Donde No sé Por nombrar Algún Este que se hace acá En el No me sale ahora Se hace siempre En el Argentino Junior En el Me tal para todo Creo que participar Ahí Para mí Sería Compartir Con Varias bandas Siempre Vienen bandas De afuera Donde Donde podés ver Un poco La diferencia Que tenemos Con los que vienen De afuera Para mí Sería ya Un logro Grande Sería Mi sueño Poner Entre comillas Poder estar Dentro de Bueno Una grilla Con bandas Bandas grosas Grosas Viste Pero bueno Sí Hemos tocado En Holter Ya Hemos tocado Buenas fechas Y bueno Estoy contento Yo creo que Uno con el tiempo Es como en la vida misma Va alcanzando una cosa Y busca otra Como decía Niki Para mí Había sido un sueño En su momento Tocar con Lobos La primera No podía creer En una banda Que yo Sin exagerar La escuchaba Desde los 12 13 años Y bueno Fue muy importante Y One Air Que es Bar Y también Varias veces Compartimos con ellos Con Mario Yam También Me encanta Es un gran vocalista Y Y después Bueno Sinceramente Es como que Ya en este tiempo No digo que No ambiciono Tocar con una banda Específica Sí Me encantaría Tocar con Megadeth Con Striper Una vuelta que vino Estuvimos a punto De tocar Y justo El organizador Dijo que no iba a dar Tiempo para bandas Soportes Estábamos ahí A punto de cerrar Y no tocamos Me hubiera encantado Porque Striper También Me la pasé Escuchando Striper Pero Sí me gustaría Con Megadeth Me gusta mucho Y quizás También con Bueno Maiden Tipo así Si vamos a apuntar alto Un Monster of Rock Y esas cosas Sería muy buena Pero Después no sé No estoy pensando Ahora hoy Con qué banda Me gustaría tocar Me encanta tocar Y me siento Muy satisfecho Cuando siento Que la banda Transmitió Lo que tenía que transmitir Así sea En una plaza O en un pub Para 50 personas O sea Me encanta Cuando yo me voy Y me voy muy contento A las 2, 3, 4 De la mañana A mi casa Me voy manejando Y contento De que De que Transmitimos Lo que tenemos Que transmitir Y dejamos Lo que tenemos Que dejar Y eso Ya me Eso ya Me satisface Bastante Bueno Muy bien chicos Gracias Por todas estas Respuestas Muy interesante Todo lo que están contando Ahora lo que le queríamos Preguntar Me imagino Que a lo largo De todos estos años Que ustedes Estuvieron tocando Tanto con logos O bueno Muchas otras fechas También Se han tocado En fechas cristianas Fechas no cristianas Y han acumulado Seguramente Muchas experiencias ¿Tienen algún testimonio? Alguna anécdota Ya sea graciosa Escritual Lo que sea Que ustedes quieran contar Y que les parezca interesante Que la gente se entere Claro Que lo hayas marcado Por favor Tenemos muchas Me río Porque hay muchas En los ensayos También se daban Muchas cosas Pero Si Ya se ríe Cristian Eso no pensás Pero bueno Voy a citar A un amigo De la banda De muchos años Oscar Oscarcito Para nosotros Ya se ríe Estábamos en una fecha En un barrio Ahí Donde siempre se llamaban Frente de la casa De nuestro ex baterista Hugo Y Tocó nuestro amigo Oscarcito Con una banda Y nosotros estábamos abajo Y Oscarcito Termina de tocar Un tema De cantar Cantar así Como invitado Un tema de B8 Y termina Y termina Y termina Y termina el tema Y dice Este tema va dedicado Para Osvaldo Civile Que me mira Desde Desde allá No El tipo fue sincero Desde allá Pero bueno Que se llama Y después Después si Cosas locas Que a mi me pasaron Como por ejemplo Estar bajando el equipo El Tano Romano Con el Tano Romano Al lado Cuando estaba Con razones conscientes Y que el tipo Te hable De igual a igual Uno más De ahí De lo que estábamos Ahí Acomodando la fecha Y para mi Que me infla un poco Que cuando terminamos De tocar bajo Y le dice Al bajista De decirle al pibe Que se cuide los dedos El Tano Romano Cuidate los dedos Los dedos pibe Me dijo Toca bien Y yo ya me engreía Nada El Tano Un genio Tuvimos fechas Muy copadas Cristian Que tiene mucho más años De la banda No sé Si querés Contar alguna No bueno Como anécdota Muchísima Pero Bueno Tocar con el Tano Romano Fue muy lindo También Y Y me acuerdo que La segunda vez Que tocamos con él Pudimos hablar Y nos dijo Que le podía gustar mucho La banda Y bueno Más allá de que te lo diga De verdad o no Es lindo Yo creo que si Si no No te lo dice O es la forma Pareció muy sincero Y No Me río porque Cuando buscamos Baterista Cuando buscamos Bajista Podemos decir esto Pues no vamos a dar nombres Ni nada Pero Y no se está mirando a nadie No se está mirando a nadie Pero la verdad es que Hemos tenido cada anécdota Dios mío Que vos decís Se presentaban Bueno como que Que nada Que lo tenían reclado Yo saqué todo Sorteca Y bueno La verdad es que Nos miramos Con Había un baterista Que tocaba en semi-fusa Supuestamente Si Tocaba en semi-fusa ¿Y cuánto tocan En fusa Semi-fusa Cuando fuimos al ensayo Dios mío No 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 daba No daba pie con bola Y Y nosotros Nada Hicimos dos temas Que no los pudimos terminar A mí ahí No no La verdad Y los más sencillos Los más sencillos Y que dijimos No pero nada Nada Y Y dijimos No mirá Mejor sacá Los videos Después Y cortamos ahí Pagamos la sal Y como fuimos Y fue En negrita Sacá la en negrita Que no te funciona No sé qué fusa Bueno Chicos Vamos a Si vamos a pasar Entonces al próximo tema Chicos Que tema van a hacer ahora No sé Lo que era Nacido Nacido Bueno Vamos a pasar El micrófono Hola El tema se llama Nacidos Hola Luquín Hola Tranquila Una que le gusta a Lucas Toca No sé por qué Si no Pero le gusta Me gusta Me siento Hola 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 Saludos Andrés Cáceres, saludos amigos metaleros, los voy a ver el 8 Montanabarro. ¡Vamos con el tema! ¡Nacidos! ¡Suscríbete al canal! 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 Así no paraba, por él me casaba Contar que la vida será, no perderte nunca Ese tema va a estar en el EP que estamos grabando, que tiene cuatro temas también. Ese es uno de los que va a estar en el nuevo EP. Ya está casi todo grabado. Faltan algunos coros y faltan algunas violitas que meter. Ya están grabadas las baterías, los bajos, las voces principales. Falta poquito. No podemos prometer una fecha porque ahora viene todas las vacaciones y no sabemos bien. Pero yo creo que siendo realistas para marzo o para mediados de negra. No falta tanto. Lo esperamos con ansias. Bueno, ya estamos casi llegando al final. Hemos conocido una gran banda, para aquellos que no lo conocían. Esto fue Holter. Una banda que a lo mejor no ha tenido la difusión a nivel cristiano, por así llamarlo, que se merecen. La verdad que con una amplia trayectoria. Y pesa bastante historia en lo que es escenarios. Así que nos hace muy, muy felices. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. La verdad es un privilegio para nosotros. Gracias por tomarse el tiempo, por venir, por apoyarnos. Muchísimas gracias. Y antes de llegar al final, se viene una fecha. Una fecha. Ustedes están al punto de tocar. Y tenemos un invitado, ¿no, Javi? Así es. Tenemos un invitado que vino solo. Un invitado que no sabíamos que invitaba. Bueno, está acá. Y bueno, lo vamos a aprovechar la presencia de él. Es Gustavo Gutiérrez de Tiempos Metálicos. Vení Gustavo. Organizador de la fecha que se está preparando para el 8 de diciembre, acá en Montanobar, pero mejor que lo cuente él. Bueno, ¿y tal a todos? A la gente de Santuario. Un gusto, verdaderamente. Holter, muy bien. Estuve viéndolos desde que arrancó. Muy bien, muy bien. Bueno, y felicitaciones a la gente, a la niña camarógrafa. Bueno, y bueno, se viene la fecha con Holter, es una de las bandas que va a estar, que tenemos el privilegio de que va a estar en ese día. Junto a otras bandas, como la 380. También va a estar Grito Sagrado, una banda de González Catán. Y también esta gente de Voz del Truendo, que son de Moreno, ¿no, Moreno? Sí. Paraná de Moreno. Junto a Miguel Roldán, justo con Cruel Adicción. Así que, bueno, se viene una fecha imperdible. Los invitamos a todos. Y bueno, esa es la invitación. En Montanabar, en Isidro Casanova. En Montanabar, claro que sí. En República de Portugal. 3214, en Isidro Casanova. Ahí a paso de lo que es la Ruta 3. Muy accesible. Así que están todos invitados. La gente de Santuario, también el agradecimiento por poder dar este anuncio. Así que vamos a estar ahí. Sábado 8. Sábado 8 de diciembre. A partir de las 22 horas en Isidro Casanova. En adelante. En adelante. No sé hasta qué hora. Así que, bueno. Bueno, para disfrutar ahí 5 bandas de buen metal. Vamos a estar ahí, obviamente, cubriendo todo lo que pase. Así que, bueno, felicitaciones también por esta iniciativa de traer la prueba de la elección. Bueno, para la zona oeste. Ya habrá estado. Pero, bueno, para la zona de Isidro Casanova. ¿No? Creo que es la primera vez que toca. La segunda vez que toca la formación de Miguel Roldán ahí. Así que, bueno. Para ir despidiéndonos, le vamos a pedir a cada uno de ustedes que nos dejen un saludo, unas palabras finales. Lo que ustedes quieran. Para ya antes pasar al último tema. Empezamos por acá. Bueno, como decía Cristian, muchísimas gracias, la verdad, por tenernos en cuenta. Gracias porque yo los veo, siempre los vi en las fechas. Y la verdad que conocerlos es un gustazo. Y que nos alienten con su visita, con su difusión. La verdad que nos honra. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo, de verdad, de corazón. Y nada, a seguir haciendo música. Y creo que hay dos palabras principales para Holter en todo este tiempo. Que una es salvación. Que es el fin de todo, ¿no? Fuera de toda clase de religiosidad, salvación. Es el fin de nuestro mensaje y de nuestro existir acá como cristianos, ¿no? Y la otra es evangelismo. Que es lo que hacemos a través de esta banda. Evangelizar, salvación. Dos palabras principales para Holter. Muchas gracias, eh. Vamos, Pedro. Muy bien. Ahora yo. Como decía Niki, los esperamos el sábado 8. A partir de las 10 en adelante, hasta que nos saquen ahí a unos tiros o lo que sea. El gran In Citro Casanova. Y nada, gracias por apoyar esta movida Under que estamos haciendo. No solo nosotros, sino de un montón de bandas que están también detrás. Tratando de levantar y hacer un buen metal. Digamos que eso está buenísimo. Muy contento con lo que ustedes brindan también. Y muy agradecido con todo. Así que los esperamos esa fecha y las fechas que vienen. Y, como diría yo, entonces vamos para allá. Y agradecer, ¿no? Ya está, ya está todo dicho. Los chicos agradeciéndonos a la gente, muchachos, que nos dan siempre el apoyo. Y, bueno, agradecer también a la gente que sigue Holter, porque ellos también hacen que nosotros estemos acá. Que nos den en cada recital su palabra de aliento. Y, bueno, a las familias sobre todo. No nos podemos olvidar de ellos. Exacto. Que son gran parte de la banda. Que nos apoyan y siempre están afirmándonos en todo momento, en todo recital. En cada momento que tenemos que salir. A veces se complica. Porque son horarios complicados. Y, a veces, hay que dejar muchas cosas de lado. Pero, bueno, siempre está en la buena voluntad de ellos. Y, bueno, no nos podemos olvidar. Tenemos acá un recién padre que... El hijo nació hace dos días y está acá. Mira, lo está tocando. Y dejó a su hijo. No le hizo la leche y se vino. Y a mi esposa no es la que más me banca en todo. Es la que se pone la camiseta también y me dice, vení, anda, tranquilo. Y eso me da un alivio también para poder compartir con ellos. Bueno, saludos a todos los que nos están viendo y agradecer su elemento. Bueno, tal cual. O sea, si bien parece una novedad a las familias, agradecido totalmente a mi familia, que siempre me apoyó en esto, a pesar de que unos pasan años y años. Un montón de veces uno dice, bueno, ya está, hasta acá. Pero, bueno, de alguna forma yo sigo sintiendo que tengo que seguir haciendo esto. Me gusta. Y estoy muy agradecido a toda la gente. Que por ahí, a veces, fans o no, hay mucha gente que nos ha apoyado siempre, que nos sigue apoyando. Siempre hay gente que viene y nos da su palabra de aliento. Siempre hay gente que viene y nos cuenta testimonios que tuvieron con canciones de Holter. Y eso es lo que te motiva un montón, ¿no? Gente de otros lugares, incluso, nos ha tocado ir a tocar a la costa. Y gente que te diga, oh, yo los escucho siempre en la radio. Escucho esto, esta canción me hizo tal cosa. Y eso es muy groso, ¿no? Es rey... Nada, hace que uno sienta que lo que está haciendo tenga sentido. Así que totalmente agradecido a toda la gente que siempre nos apoyó. Y quiero agradecer especialmente a Leonel y a Mauro, que son dos de los fans. Que ellos siempre, crack en todos lados, crack. Nos han acompañado siempre. Y también a Joel Fernández, que es nuestro productor y que de alguna forma nos ayuda a grabar. Y se puso la camiseta de la banda y no le importa cuántas horas y a qué hora tenemos que ir a grabar. Él se amolda. Así que, bueno. Hay mucha gente que nos ha apoyado en todo esto. Y queremos darle muchas gracias a toda la gente de Santuario. ¿Sí? A Tiempos Metálicos. La verdad es que siempre, también siempre difundiendo la música. A Metalero Rubén también. Siempre a Claudia Saavedra. Y quiero agradecer también que siempre, de alguna forma, siempre nos apoya y nos difunde. Así que hay mucha gente, gracias a Dios, que hay mucha gente como ustedes que aman esto. Y que aman difundir esta música que por ahí no se difunde tanto. ¿Eh? Así que, bueno. Los invitamos a que sigan acompañando a Holter. Que nos busquen en las redes sociales. Tenemos varios videos en Youtube. Tenemos la página web que es holtermetal.com. Ahí pueden descargar música nuestra. Pueden ver fotos. Bueno, en las redes sociales nos pueden buscar también. Y siempre vamos, si bien no es que publicamos un montón, pero siempre estamos publicando cosas. ¿Eh? Así que, bueno. Muchas gracias. Y el mensaje, ¿le hacemos un tema final? Sí. El mensaje de este tema, y bueno, de paso les dejo, comparto un mensaje final. Este tema se llama Esperanza de Libertad, el que vamos a tocar ahora. Y justamente habla de que nuestra esperanza de libertad está puesta en Jesús. Y esta canción dice muy claro que la religión, si bien no fue creada con un mal sentido, ha hecho mal. O sea, se ha entendido mal, y quizás muchas veces los mismos cristianos hemos hecho mala prensa del cristianismo, ¿no? Yo creo que el mensaje, y la letra lo dice, la esencia de Jesús fue amar. La esencia de Jesús fue venir y salvarnos. Él no vino a condenar, y nuestra canción lo dice. No vino a condenar, no vino a apedrear, vino a amar, vino a rescatar, y no vino a juzgar. Y muchas veces los cristianos nos ponemos en ese papel de jueces. Y él nos enseñó claramente que no juzguemos a los demás, y que amemos, amar. Yo creo que todos los cristianos, cristianos o no, que me escuchan, y que no empiecen a publicar y agarrar una parte de lo que dije, simplemente no quiero entrar en teología, sino que simplemente Jesús nos llamó a amar. Y amar, y su amor fue incondicional, sin condiciones. Él nos enseñó a amar, eso fue lo que hizo, y él murió por todos. Y él vino a salvar a todos, no solamente a los que encajan en lo que nosotros creemos. Cuando Jesús sanaba, no le preguntaba si usaba arito, si no, si tenía tatuaje o no, si era bautista, musulmano, o sea, él, Jesús iba y sanaba. Y era corta la hocha. Y cuando había un paralítico, Jesús iba y sanaba. Y no andaba dando vueltas, lo único que decía es, crees en mí, según tu fe, así se ha hecho. Y es corto, corta la hocha. El mensaje de Jesús es amor. Y de eso habla esta canción. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!